Música Estamos en la empresa Avicar Occidente En la cual aquí llevamos el control de plagas Ahorita por la temporada, que es la temporada de la mosca Se pretende disminuir todo tipo de infecciones Y estamos ahorita aquí en los corrales Posteriormente vamos a pasar a la sala de ordeño Para darles continuidad al proceso Aquí utilizamos los productos de Bayer Como son el BioFly y el QuitBuy We're walking in high cotton Old times there are not forgotten Leaving home was the hardest thing we ever faced When Sunday mornings rolled around We dressed up in hand-me-downs Just in time together with the church Sometimes I think how long it's been And how it impressed me then It was the only day my daddy wouldn't work We were walking in high cotton Como podemos ver aquí estamos terminando el control de moscas Las cuales son vectores de enfermedades Se produce aquí alimento de buena calidad Para el propio consumidor Utilizando los productos de Bayer Como son el BioFly Que es un producto de derribe De la mosca Y de otros insectos Utilizamos también otro producto Que trae un atrayente sexual Que está trabajando día y noche Para el control de plagas Y otro producto Para cortar la vida De los insectos Que es el Baicidal Que es un Arbicida Es un control integral De los productos de Bayer